Hola, ¿cómo están mis queridas amigas y amigos de Beli do Terra? Pues ya estamos empezando el mes de mayo. Este mes de mayo es uno de los mejores meses para todos porque celebramos a nuestras queridas mamás. Y si tú como yo eres mamá, pues también te la vas a pasar súper bien porque nos consienten todo el mes. Bueno, pues este video se lo estoy haciendo para platicarle de las promociones que tenemos este mes de mayo en México. Mi nombre es Delia Pacheco, soy líder do Terra, vivo en Houston, Texas. Tengo una certificación en el uso de aceites esenciales y también soy licenciada en negocios. Me encanta compartirles los usos y los beneficios de los aceites esenciales así como tips y estrategias para que puedas crecer y tener un negocio exitoso de do Terra. Bueno, pues este mes de mayo las promociones están maravillosas en México. Si ya eres miembro de do Terra, este mes hay un aceite muy especial, muy precioso que se llama Iñoki o Inoki. Es un aceite esencial que viene de Japón y es familia del aceite de sai, por eso es una madera, nos va a ayudar a la circulación. Es un aceite calmante, relajante, nos ayuda en el difusor y sobre todo mucho para hidratar la piel. Este aceite de Iñoki no está en la lista de aceites a la venta, entonces la única manera de tenerlo es por medio de una LRP que es tu orden de lealtad y te va a venir totalmente gratis. Otra promoción que tenemos en México este mes de mayo es que si te inscribiste el mes pasado y este mes haces tu orden de lealtad con 100 pb, vas a recibir un aceite torch de lavanda. Acuérdense que la lavanda es uno de nuestros aceites más preciosos, de hecho es el aceite número uno más vendido en do Terra, nos ayuda para toda la familia, es calmante, relajante, no solamente de las emociones, del sistema nervioso alteradito, sino también de la piel. Si te raspaste, si te quemaste con la sartén, si te picó mosquitos, si te arde, ese aceitito lo vas a poder usar para toda tu familia y obviamente para ti como el más delicioso de los perfumes, la lavanda. Acuérdense que si se inscribieron con nosotros el mes pasado y utilizamos el Club Diamante, acuérdense que estamos participando en Club Diamante, entonces este mes con tu LRP no solamente vas a tener tu lavanda touch, sino también tus 25 dólares do Terra para gastártelo en los aceites gratis que tú quieras cuando haces tu orden de 100 pb. Otra promoción increíble que tenemos en do Terra este mes es la de los 200 pb. Cuando compras 200 pb, do Terra México te regala un aceite de salubel o inmortel. A esa mezcla me gusta llamarla la mezcla de la eterna juventud, la cirugía sin bisturí. Es una mezcla de aceites esenciales puros, no tiene coco fraccionado porque generalmente cuando vemos una versión touch nos imaginamos que va a venir con coco fraccionado. No. El inmortal son aceites puros. De hecho a mí me gusta dividirlo en dos para ponerle coco fraccionado y que me dure un poco más. Es un aceite que da demasiada salud a la piel y no solamente es salud por fuera sino que también internamente contiene, imagínense, aceite de licriso, aceite de mirra, aceite de rosa. Bueno, los mejores aceites esenciales que son para el cuidado de la piel. Y lo tenemos gratis este mes cuando eso es una orden de 200 bebés. Pero también si eres nuevo inscrito y aquí está otra súper promoción de México, la verdad es que está increíble. Este mes de mayo los kits de inicio, algunos de los kits de inicio tienen el 20% de descuento. Si has estado, piensa y piensa y piensa, estás en México y has estado, piensa y piensa y piensa en inscribirte, este es sin duda el mejor mes para hacerlo porque cuatro de los kits más vendidos de doTERRA están en 20% de descuento. Es el de para compartir, el de esenciales del hogar, el del modo que tiene, acuérdense, que trae estos aceites de balance, serenity, el de la naranja silvestre, que son para qué? Para que las mamás y la familia entera estemos de un estado de ánimo muy felices. Acuérdense. Entonces, no solo eso, te inscribes con 20% de descuento y si alcanzas los 100 pb's, pues tienes el regalo adicional de Club Diamante. Acuérdense que aquí en México estamos concursando en Club Diamante y te damos un aceite gratis de Citrus Bliss y aparte, el siguiente mes vas a tener tu monedero electrónico de 25 dólares doTERRA que te lo puedes gastar en la tienda de doTERRA. Eso está increíble. También en México tenemos con el 15% de descuento el aceite de serenity. Es una mezcla patentada de doTERRA. Cuando les digo patentada de doTERRA es que no hay otra compañía que la tenga igual, ¿sale? La creó doTERRA y la tiene patentada. Habrá quien quiera copiarla o quien te pueda hacer, inclusive nosotras mismas. Podemos intentar hacer nuestra mezcla y ponerle todos los ingredientes, pero seguramente no nos va a quedar tan perfecta como la de doTERRA. La mezcla de serenity cuando tú la inhalas es una sensación instantánea de cómo te calma y te relaja. Sobre todo si eres una persona muy nerviosa. Me encanta usar el aceite de serenity, de hecho ya se me acabó, lo voy a pedir este mes a 15% de descuento, ¿no? ¿Es cierto? Porque yo vivo en Estados Unidos y tristemente no podemos mezclar las promociones. Pero este mes voy a pedirlo porque el aceite de serenity es el favorito de mi bebé Daniel. Es el que le pongo una gotita en la cama antes de dormir, lo pongo coco fraccionado, se lo paso por toda la columna vertebral justo después de su baño y mi bebé duerme como debe de ser, como un bebé. Otro producto que tenemos, bueno, México aventó la casa por la ventana porque estoy segura que es porque es el mes de mayo, el mes de las mamás y a todos nosotros los mexicanos nos encanta regalarle a las mamás este mes. Bueno, pues tenemos en precio especial el kit introductorio, puedes comprarlos en paquetes de 3 o en paquetes de 6 a un precio muy bueno. Ya habíamos tenido esta promoción unos meses atrás y es perfecto porque es el kit introductorio es perfecto para que tú lo regales a alguien que nunca ha conocido aceites. Puede ser ese ser querido, ese ser amado, la mamá, la prima, la amiga, la hermana, todas las personas que conozcas que sean mamás o incluso hasta cualquier amigo, hombre, porque esos 3 aceites tienen lo básico para empezar a aprender de los aceites. El aceite de lavanda que nos ayudará a calmarnos y relajarnos y experimentar pues lo rápido que funcionan esos aceites para la piel, para las ojeritas, para los cosméticos. El aceite de menta que es el que nos va a ayudar en el sistema digestivo, doloritos de cabeza, para despertarnos, para alegrarnos el día. Y el aceite de limón que es un desintoxicante natural por excelencia. Una gotita todos los días vas a sentir qué bonito, vas al baño, vas a sentir cambios en cómo se aclara tu piel. Yo también utilizo el limón para mi rutina de belleza. Entonces, esos 3 aceititos solitos son un regalazo. Entonces, no te quieres hacer la vida complicada, cómprate el paquete de los 6 y dale a la tía, a la mamá, a todos. Y vas a quedar muy bien con este regalazo. Y pues bueno, mis queridas amigas y amigos, no me queda más que decirles que si tú estás pensando en entrar a Adoterra, te gustaría pertenecer a un bonito grupo en donde siempre nos apoyamos, nos ayudamos, damos clases, estamos en grupos de apoyo, 24 horas para que preguntes y si necesitas algo. Si tú quieres entrar por primera vez a Adoterra, nunca has probado los productos, te invito a que me contactes o a la persona que te está enviando este video. aquí vas a ver un código que lo puedes escanearlo y mandarme un mensaje directamente a mi WhatsApp. También me puedes mandar un correo electrónico, me puedes contactar por la caja de comentarios de este video y por supuesto que si te lo mandó alguna persona de mi equipo, pues ponte en contacto con la persona que te mandó este video. Espero que tengan muy bonito día, que Dios los bendiga y nos vemos muy pronto en otro video.